bueno brutal la entrevista que ha concedido la prima segunda del rey juan carlos tesa de baviera la princesa tesa de baviera para el diario el español bueno cuando veáis todo lo que ha dicho la prima segunda del rey juan carlos la verdad bueno en una parte estoy de acuerdo en otras no pero una cosa que ha dicho y es que la monarquía ahora lo vamos a ver todo al completo no pero una de las cosas que ha dicho es que la monarquía prácticamente ahora vaya a ver exactamente las palabras que ha dicho pero lo que ha dicho prácticamente es que la monarquía tiene los días contados no yo lo digo con mis palabras pero ahora os voy a poner las palabras exactas que ha dicho tesa de baviera la prima segunda del rey juan carlos como siempre os digo suscribiros al canal la verdad digital todos los que no estáis suscritos bueno ha dado os voy a leer tres cosas que han sido las más significativas vamos a ir por partes bueno y es demoledor porque habla de la princesa leonor habla del rey juan carlos y habla de la monarquía en general no y todo lo que ha dicho de verdad que me parece bueno pues si os digo la verdad una auténtica bomba y creo a mi pesar porque las cosas que dices son fuertes pero creo que no sea al final en algunas cosas podría ser que lleve razón mirar por ejemplo lo que dice de la princesa leonor porque esto es muy fuerte no dice estilo otro es más fuerte todavía dice leonor es una chica que vale muchísimo pero no sé si va a durar mucho la monarquía bueno la monarquía en españa sabéis que algo que desde diferentes sectores se quieren cargar esto es algo que sabemos todos los españoles que desde diferentes sectores uno de los objetivos que hay es cargarse la monarquía española y por el paso que va no sé cuánto tiempo va a durar la monarquía y a buen entendedor pocas palabras bastan verdad eso por ahí no ahora hace referencia al rey juan carlos que también me parece muy interesante lo que dice y luego habla de felipe o sea es brutal las declaraciones que ha hecho la prima segunda del rey juan carlos es brutal dice mirar lo que dice de juan carlos juan carlos está rodeado de pelotas yo le digo la verdad y le molesta me da mucha pena pero ha metido la pata bueno en otros aspectos sabemos de sobra que el rey juan carlos ha metido la pata lo que en los temas de mujeriego y tal ahí no hay nada que discutir porque es más que evidente no pero lo que luego en el tema evidentemente de como el rey juan carlos cuando estaba como rey ha llevado al país hombre pues el rey juan carlos lo ha hecho muy bien las cosas son como son lo que pasa que claro mejor que su prima no lo vamos a saber nosotros el porque su prima le dice todas estas cosas al rey juan carlos o sea algo hay ahí claro que evidentemente nosotros no sabemos difícilmente nunca sabremos lo que pasa en realidad porque ya sabéis que muchas noticias no se filtran pero evidentemente esto es una auténtica bomba respecto a lo primero que os he leído de la princesa leonor pues mirad porque tampoco habla mal de ella porque en sí lo que dice de la princesa leonor son palabras buenas dice leonor es una chica que vale muchísimo pero no sé si va a durar mucho la monarquía o sea no es que le está echando la culpa a la princesa leonor es por tal y como están las cosas actualmente en españa que por el paso que va la monarquía tiene los días contados y ahora con respecto al día a a felipe sexto mirar lo que dice felipe sexto lo tiene muy difícil me da mucha pena no me gustaría ser él ahora decirme a vosotros una cosa esto lo está diciendo por el tema de jaime del burgo lo está diciendo por la situación actual política que hay en españa con pedro sánchez porque lo dice porque yo yo hablo de corazón a mí lo que me da que lo está diciendo por la reina leticia tras el escándalo de jaime del burgo o sea me parece brutal porque claro dice felipe sexto lo tiene muy difícil me da mucha pena no me gustaría ser él o sea aquí está de alguna manera haciendo unas declaraciones que pueden disparar para para ambos sentidos uno para jaime del burgo y otro para pedro sánchez o bien para los dos no y como he dicho hace un rato podría ir directamente el dardo para leticia que ya sabéis que leticia aparte del lío de jaime del burgo leticia es antimonárquica aunque forme parte de la casa real por todo lo que está pasando actualmente o sea si tú te paras a pensar estas declaraciones son muy fuertes y estamos hablando de la prima del rey juan carlos no estamos hablando de cualquier persona cuando el río suena agua lleva ya no es la primera información el propio rey juan carlos recordad que le dijo a su hijo felipe te vas a cargar la monarquía os acordáis verdad de todas estas informaciones que hemos estado publicando ahora lo curioso es que la propia prima del rey juan carlos mirad lo que dice felipe lo tiene muy difícil me da mucha pena no me gustaría ser él o sea son declaraciones muy fuertes y en cuanto a la princesa leonor pues imagínate la chiquilla vale oro pero con todo lo que hay aquí metido con todas las cosas que están saliendo con todos los trapos sucios pues imaginaros no y luego dice juan carlos está rodeado de pelotas yo le digo la verdad y le molesta ella sabrá a lo que se refiere pero cuando dice esto algo hay por ahí y esto es evidente la verdad que me han gustado las declaraciones de la prima del rey juan carlos porque dice verdades como puño comentad opinad suscribiros al canal todos los que no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos como siempre os digo os mando un beso muy fuerte a todos y a todas lo que no estáis en los próximos vídeos y en los próximos vídeos vamos a ver vamos a ver